la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube que tal amigos acá lo tengo a mírenlo mírenlo con detenimiento miren lo rifle francotirador automático qué lindo qué lindo que es saber qué tiene especial tiene todos los detalles tiene el seguro no sé de dónde está el botón para retirar el cargador debe ser el botón de arriba la mirita ajustable por todos lados muy lindo bueno la verdad que me gustó como arma está buena no le pegás a nada pero bueno dónde podemos ir podemos ir acá a ver qué pasó con lo de gil acá podemos intentar ir ahí qué pasó con la base de gil bueno de la base de gil no quedó nada viene una trameo que quiere que quiere que viene a trameo que quiere papá que quiere que te cagate lo que quiere si me dieras un arma sería genial vení vení no te vayas vení dónde estás moríte loco parecía los pasos me indicaba que venía de otro lado fíjate qué loco los pasos me indicaba que el vago venía de otro lado venía de allá y menos mal que no le di bola 3 ya se me está empezando a dar tirones la máquina y aquel loco vení hacete loco vení bueno la regla de que si matas morís en este caso no se cumplió en este caso no se cumplió había unos escuditos ahí que yo quería 4 oye boludo como estoy estoy tremendo le disparaba ciega por lo que me decía el radar por lo que me decía el radar nada más tengo otra decoración muy bien bueno a ver cómo estamos estamos adentrísimos justo en el centro nunca pasa eso nunca pasa eso ya matamos a acá dice que matamos a 3 2 2 1 2 2 2 3 Un cofre acá arriba Hay que juntar guita, viste, porque después Después hay que comprar Hay que comprar arma Ese boludo atómico Bueno, la verdad que acá podemos hacer un 4 Me dice que hay un cofre ¿Dónde está el cofre? El cofre me dice que está acá Acá no está Me dice que está acá enfrente ¿Dónde corre está? Está abajo ¿La dispararon? ¿Cuántos tiros se va a meter? Boludo, maté a 4 ¿Cómo es eso posible? No había luteado nada, papá ¿Qué pasó? 34 con vida Bueno, a ver, 4 Un cofre, un cofre, abajo o arriba Arriba Arriba, ¿no? Ahora quedó la mitad abajo y la mitad arriba Uy, esto Bueno, más luteado no puedo estar Estamos al borde de la zona ¿Y qué tenemos? Tenemos un franquito ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Todo bien! ¡Todo bien! Están tiroteando acá y allá. Están tiroteando acá. 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 Pensé que me iba a atropellar. ¿Y dónde estás papá? Tienes que venir. ¿Qué es eso? No te puedo esperar todo el día. No vas a lutear nada. Lo maté, boludo. Disparo más de 100 metros. No te puedo creer. Maté a 5. A 5 maté. Estoy hecho la furia. La furia del Fortnite. Poneme el mouse. Poneme el zoom. Ahí. Jugando rata estoy hecho una furia. Y paro por eso. Y paro por eso. Bueno, urgente me tengo que ir. El camión. ¿Cómo está el camión? ¿Qué me están disparando? ¿De dónde? No. Oh. Tremendo. 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 Yo apenas lo veía. Era abusar de la suerte, ¿no? Vamos, tú puedes. Che, porque está todo nublado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a quedar por acá en algún recoveco. Oludor. Oludor. Oludor, mirá. A 3 me dejó. A 3. A 3 me dejó. A 3 me dejó. Hierro, Raymón, hierro Hay que usar hierro, Raymón Hay que usar hierro No hay que usar ruido Exactamente allá se está andando con todo Exactamente allá atrás Justito apenas atrás de la loma No veo a nadie ¿Se podrá subir acá? No veo a nadie No sé dónde está, no lo veo Hay gente por todos lados Hay gente por todos lados Me disparan, me disparan, me pegan Me disparan, me disparan, me disparan, me disparan Me disparan, me disparan, me disparan Injustísimo, injustísimo Injustísimo, bueno Por lo menos me lo dejó escuchar Pero no me dejó meterle ni una bala O sea, bueno, maté a cinco, loco Uno atrás del otro, ¿qué querés? Así no se puede Ya cuando el juego matas a muchos Después no te deja ganar más Aquel también Le tiré un montón de balas No le pedí ni una ¡Adiós! No le pedí ni una bala Sin embargo, bueno, no le pedí ni una bala No le pedí ni una bala No le pedí ni otra No le pedí ni una bala ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hay gente por todos lados, por todos lados hay gente, muy bien. ¿Hay un guardia ahí? No me apareció. ¡Suscríbete! 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 No le hice nada. Le metí tres tiros, cuatro. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste? Le empecé a disparar y no pasó nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hacia el faro, más que el faro sin el conejo no es lo mismo vamos a hacer al revés, vamos a venir acá primero y después vamos a hacer el faro hay tiburón primer aterrizaje otra vez, como estoy deficiente con los aterrizajes pará tiburoncín, parón cachito a ver, vamos a hacer un experimento para matarlo necesito dos millones de balas no, 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 no te haces loco no, 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 nunca vine acá a ver qué hay acá acá qué hay, no hay nada por aquí, nada por allá, nada por arriba, nada por abajo no sé para qué crearon este lugar porque acá no hay nada bueno, muy bien qué es esto no puedo consumir porque tengo la salud a full la banana tiene el potasio, viste, tendré que comer la banana, viste bueno estamos hablando de comida, ¿verdad? acá, acá, ¿qué pasó? ¿esto estaba así? ¿no era así? oh sí, sí, era así ¿cómo estamos con las ametralladoritas, boludo? yo, sí, ahora, aplico! ahí, tú estás aquí yo, sí, ya, yo yo, sí, ahora, yo yo, sí, ya, yo esto no era así a ver, cuatro hay como eco, ¿no? hay tremendo eco acá tiene que haber un cofre acá no, el cofre tiene que estar acá arriba ¿dónde mierda está? dale, que viene la zona, papá no sé, tiene que estar arriba papá, primero voy a agarrar esto cuatro ¿qué es eso? escopeta está la super, 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 super escopeta que después no mata nadie tiene que haber un cofre acá abajo acá abajo que hay oh, ay, qué lejísimo olfateó el cofre pero no suena a ver, vamos a ver así vamos a usar la super, hiper épica escopeta bueno, me tengo que ir gracias gracias ok ok No encuentro cofre Ahí está, boludo, dale así Tiburoncin no me haga nada, tiburoncin Abrió un cofre sin querer Abrió un cofre sin querer Listo, quedamos así Abrió un cofre sin querer Abrió un cofre sin querer Me robaron la lancha No tengo franquito Tengo franquito y se me va a cerrar en breve Me tengo que ir por algún lado pero no sé por dónde A ver, acá necesitaría un riflecito como este Ahí va ¿Puedo ir por acá? No puedo ir por acá, ¿no? No, parece que no ¿Qué se, boludo atómico? No, 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 no supervivencia a full, a full la supervivencia a full y para algo somos buenos, para la supervivencia estrategia y supervivencia, acá tengamos una buena máquina no podemos hacer otra cosa ahí te me fuiste, guachín, te me fuiste no le quería disparar porque estaba al lado del chabón se me fue quién podía resistirse a todo esto eh loco, mirá a nueve lo dejé, 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 a vos te parece, a vos te parece la injusticia de la vida y lo había atropellado, estaba herido, no puede ser bueno, bueno, mi desempeño está mejorando, a pesar de que no gano, pero qué sé yo me queda el consuelo de que con una buena máquina sería, vamos a ver si el año que viene hacemos una gestión y convertimos una moneda y compramos una buena máquina dejamos esta para usar Linux y le damos a otra más mejor y le damos a otra más mejor el juego se empecina en no dejarme practicar con el franco, viste es como, es como que los de Fortnite están viendo mis videos y dicen, no, vamos a desfavorecer a este este pibe está jugando demasiado bien, no se puede permitir que un Argento juegue tan bien bueno, el central nuclear, la central nuclear es un clásico ineludible me hace acordar a la última de Star Wars, viste, cuando la mina va a la nave y la nave está ahí en el mar qué bueno no sé, la crítica dice que no le gustó esa película, pero a mí me encantó me encantó la película, me encantó dejame adivinar, primer aterrizaje, ¿no? no, esta vez no oh, hay dos paracaidistas por allá se llenó de gente yo nunca estuve aquí ok, ok ya viene aquí hay harina aquí y 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 Se escucha un cofre, pero debe estar acá abajo. Y acá tenemos que tomar una decisión 3. Y ese ruido real de suspenso, ¿a qué viene? A ver, tengo que subir hasta allá arriba, muy lejos. Muy alto, muy alto. No, no tanto. A ver, ¿qué pasa? Yo acá pongo una X. Ok. Bueno, las cosas que cayeron, ¿cayeron allá abajo? ¿Hay cosas allá abajo? No cayó nada allá abajo. Muy bien, quedamos así. Un cofre acá. ¿Acá dónde? ¿Qué será que acá abajo? ¡Gracias! El cofrecito de acá ¿Está? ¿No está? ¿Ya fue luteado? ¿No fue luteado? Sí, ya fue luteado No dejaron ni el agua de los jarrones Muy bien Escucho pasos Los pasos son mis propios pasos ¿Cómo traen yo los ovnis? Bueno, la central nuclear no quedó ni el oro Demasiado silencioso todo Me vieron caer a mis y huyeron Allá abajo no hay naides Voy a matar a una gallina ¿Qué puedo hacer acá? Nada Bueno, de una forma o de otra hay que seguir luteando Así que para seguir luteando Tengo que buscar... Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa barra roja? Todavía no entiendo todos los códigos del fuego No los entiendo Bueno, allá suele haber buen loot Así que podemos ir allá Colócate bien ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Para allá, ¿no? No tengo... No tengo... No tengo franguito Pero que rompe pelota la radio, burro Yo no sé si acá se lutearon todo O este lugar es así Por acá pasó alguien Pasó alguien y construyeron Bruto Castillo O es así este lugar Yo no sé Siempre que vengo a este lugar Está construido exactamente igual O es así este lugar Lo sé pero me dice que estoy arriba ya se, boludo anatómico bueno, estamos adentro, no tenemos franco tenemos franco y eso es muy malo habrá acá algún lugar donde poco ha sido un franco que buena que estaba esa arma que demolía edificios como me gustaba demoler todo a su paso me encantaba infinite power infinite power le mandaron esa bala que tiró recién, a dónde salió es un error de software bueno acá arriba habrá algo 17 con vida y yo no veo a nadie vamos a esperar a ver dónde se cierra acá en esta casa suele haber mucha gente pero hoy no hay nadie qué es eso un animal, ¿no? un pájaro bueno, hay que salir corriendo porque hay que venir acá bueno, no hay nadie por ningún lado vamos, tenemos que salir por lo menos tercero por lo menos tercero hay que salir por lo menos tercero ¿y acá? ¿qué te construiste, papá? no hay que salir ahí yo no hay que salir vamos, si ¡Gracias! ¿Qué molesto que eran los parásitos? Los parásitos alien eran tremendos. ¡Gracias! Suele venir gente por atrás subiendo. ¿Los animales fuera de la zona se mueren? No, no se mueren. Miro para atrás Porque siempre que me vengo acá Y siempre que me subo acá Siempre hay alguno que me viene por atrás Entonces, viste como es esto Bueno, mapa, siempre, cada vez más lejos Cada vez más lejos Tendríamos que venir a un lugar, por ejemplo acá Bien estratégico Tenemos arbustito Podemos ir por debajo de la Sin auto, vamos por debajo de la De la cantiladín ¿Cuánto tenemos? Un minuto Bueno, hagámoslo Materiales tenemos poco, ¿no? Bueno, más o menos Cinco con vida Oh No escucho ni un tiro Apenita unos tiros Lijos Allá Allá Lijo Jugamos rata Jugamos rata Rata, bien rata La única forma de ganar es jugar rata Ahora que ya viene la zona No veo a nadie No veo a nadie Allá va un taxi Un tipo va atrás corriendo Que puede ser el mismo conductor La zona ¿Me agarra o no me agarra? ¿Me agarra o no me agarra la zona? ¿Me agarra o no me agarra? ¿Me agarra o no me agarra? Detenete, detenete ahí Detenete ahí Para ahí Ahí, para ahí Para ahí, para ahí Para ahí ¡Alto, alto, alto! ¡Que me quedo por ahí! Bueno, hay que correr Para lado de las casas, ¿viste? Podemos ir por atrás Siguiendo la misma tónica ¿Dos con vida? No me diga Que estoy peleando Contra un tipo sol Anda en auto Anda en auto Y está lejos Buenísimo Y yo estoy adentro Y yo no No, las armas que tengo No son de las mejores Para nada Tiene que venir Tiene que venir Se le va a acabar la nafta ¿Por dónde anda? Que no lo escucho Por allá Ahí viene Ahí viene Me parece que no me vio Me parece que no me vio Yo estoy afuera Y él está adentro Me viste, ¿no? Me viste Sí, me viste Tomá Con mi arma súper dorada ¿Eh? ¡Qué tul! ¡Qué tul, boludo! Mirá ¡Qué tul! ¡Qué tul! Mirá cómo te lo queo todo Mirá Bueno, amigos Muy merecido La verdad Que jugar así Bien calculado Bien, como se dice Rata, ¿no? O sea Es así, ¿no? Este Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Jugar bien medido Bien justito Y bueno Empecé matando mucha gente Perdí Y ahora maté poca gente Y gané Es así, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir, comentar De la campanilla Nos vemos la próxima Chau, chau, adiós Atención Aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo aquí expresado Puede ser parcial O totalmente fácil Los consejos aquí emitidos No deben ser seguidos formados Hola Mi nombre es Ramón Vérez Y te invito A que veas mis videos En donde te mostraré Las ideas e inventos Que he estado acumulando A lo largo de los años Te espero Si te gustó Algún video Bájalo Antes de que Google y YouTube Vuelva a borrar Todos tus canales